...de lado del sujeto que en 2014 mató a su pareja apuñalándola en reiteradas ocasiones. El autor del crimen fue sentenciado además por otros dos homicidios frustrados, ya que cuando ocurrieron estos hechos, la hija y el padre de la víctima fatal intentaron defenderla, terminando también apuñalados. El fiscal y la víctima se fundieron en un tímido abrazo. Así, Francisca Pérez cerró uno de los capítulos más dolorosos de su historia personal. El 10 de octubre de 2014, este hombre, Cécil Navarro Guiñes, asesinó a su pareja Claudia Zúñiga Mansilla, de 37 años. La víctima era también la madre de Francisca Pérez, y este miércoles, tras casi dos años y medio de tortuosa y dolorosa espera, la justicia finalmente llegó y el autor del crimen fue condenado. Primero, que se condena al acusado Cécil Enrique Navarro Guiñes, ya individualizado, a la pena de 18 años de presidio mayor en su grado máximo, como autor del delito consumado de homicidio calificado, en la persona de Claudia Zúñiga Mansilla. Quiero darle una palabra a todas las familias que están pasando por esto, que no se rindan, que siempre sigan adelante, que aunque con el dolor que lleven, igual saquen, hagan justicia terrenal. Cécil Navarro Guiñes no solo deberá pasar 18 años en la cárcel por el homicidio calificado de quien fuera su polola. Ese día, Francisca y su abuelo, padre de la víctima, intentaron auxiliarla y terminaron también apuñalados. El tribunal entonces lo condenó también a otros 12 años de reclusión por dos delitos de homicidio frustrado. En total, este sujeto deberá pasar 30 años tras las rejas. Cortó el brazo, en la espalda, en la axila, con intentar de matarme. Y a mi abuelo igual, mi abuelo quedó hospitalizado por cuatro días sin saber de nada, de velorio, de nada. No pudo ir a funerar nada. Que sea ejemplar, algo que, no sé, sirva para otro hombre que no haga esto a una mujer como se lo hizo a ella. Fueron 79 de puñalas que le puso. Como el autor del homicidio era pololo de la víctima y no su marido, la fiscalía no pudo utilizar la figura de femicidio en este caso, lo que podría eventualmente haber aumentado la pena final. Sin embargo, el Ministerio Público logró probar la agravante de ensañamiento. En este caso, el ensañamiento hizo relación con aumentar el dolor del afectado. Y eso es lo que logró acreditar la fiscalía, que el ataque no solo tuvo por objeto ocasionar la muerte de esta persona, sino que previo a eso, ocasionarle un innecesario y lamentable dolor a propósito de la cantidad de lesiones y la naturaleza de las mismas. La defensa de Cecil Navarro tendrá 10 días para evaluar las alternativas judiciales que posee. La muerte de Claudia Mancilla, además, es uno de los casos que motivó el que hoy exista un proyecto de ley que planea tipificar como femicidio los asesinatos entre pololos y o convivientes.